La camita a mí no me consiente Yo me levantaba Muy temprano 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 De huerva vino Inete, con los ojos sin tu mano, la rosa sigue llorando. Bajo la luz de la luna, y atravesando los montes, llega un mozo delucenado. La rosa sigue llorando, no hay pena como mi pena. La rosa sigue llorando, no hay pena. No hay pena, no hay pena. No hay pena, no hay pena.